... para él y toda su familia, también para todos los amistades que nos están escuchando. Nuestro gran compadre Norman Escobales, su esposa Noemí, sus hijos y toda la familia de allá. Para ellos, para ustedes, vamos a recordar esto, a ver si lo recordamos bien. Dice así... Para la muchacha de la cuapa vino, y la muchacha de la cuapa... ... la muchacha que está en el túnel, digo, en la guagua. De las preferidas mías, de las señores. Si es que no me lo permiten, esta noche quiero aclararte. Tengo algo que decirte que te puede interesar, se trata de algo que hicimos, una vez en el pasado. Que por causas de adentro, no pudimos constituir. Y ahora que el tiempo ha pasado con las cañas, yo siento que comienza de nuevo nuestro amor. Y si no me lo permiten, si no me lo permiten, si no me lo permiten. Y si los dos no podemos reanudar. Ante el amor que en día nos bendigo, y de por ser tan lindo, nunca tuvo final. Mi vida son tantas las cosas, que me gustan de ti, un pelo, tu ojos, tu boca, y tu lindo sonreír. Ya ves que Dios nos equivocará a crear tanta belleza, por eso a ti te dio todas las cosas, las hermosas de la naturaleza. Sin embargo tienes algo que me gusta mucho más, algo que llevas maldado y adentro de tu ser. Y aunque tú eres ese hermano, en directo a mi poder, es la belleza del alma, que no puedes esconder. Y aunque tú eres ese hermano, en directo a mi poder, es la belleza del alma, que no puedes esconder. Y aunque tú eres ese hermano, en directo a mi poder, es la belleza del alma, que no puedes esconder. Y aunque tú eres ese hermano, en directo a mi poder, es la belleza del alma, que no puedes esconder. Aunque tú eres ese hermano, en directo a mi poder, es la belleza del alma, que no puedes esconder. Como un obsequio a sus amistades, familiares y amigos de la familia Correa, aquí en el barrio Marueño.